Amnistía Internacional denuncia que algunos miembros de las tropas iraquíes han torturado y matado a varios civiles en poblaciones al sur de Mosul. Es sin duda el primer jarro de agua fría que recibe la coalición formada por las fuerzas gubernamentales y las milicias kurdas con el apoyo aéreo de la coalición internacional en la ofensiva al feudo yihadista. El informe de la organización asegura que ha habido al menos seis ejecuciones extrajudiciales en Alsurna y Alcayana. Según los observadores de Amnistía Internacional, las fuerzas iraquíes sospechaban que las víctimas estaban relacionadas con el autodenominado Estado Islámico. Un grupo que a medida que avanza la ofensiva va enterrando a sus disidentes en fosas comunes después de decapitarlos, como muestran estas imágenes donde se ven más de 150 cuerpos. La ofensiva para recuperar Mosul, que empezó el pasado 17 de octubre, cuenta con unos 100.000 efectivos. Entre el ejército, los pesmergas, milicias chíes, fuerzas turcas y tropas de la coalición internacional lideradas por Estados Unidos. Un contingente que ha permitido abrir un nuevo frente en el noreste de la ciudad, pero que está provocando la huida de muchas personas. Las Naciones Unidas temen que en los próximos días haya un éxodo masivo que se sumará a los más de 35.000 desplazados que precisan atención humanitaria.